Pocas personas saben hacer rugir el piano como lo hace Eddie Palmieri. Quizás nadie hace que explote este instrumento y que suene magistralmente así, como un timbal, como dos pianos a la vez, como un ronquido que él mismo hace para concentrarse. Tiene más de 60 años de carrera, que lo han catalogado como uno de los intérpretes y compositores de jazz latino más reconocidos de este siglo. A sus 86 años, Palmieri ha creado música e historia. Ganó el primer Grammy otorgado a un álbum de música latina. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó una de sus grabaciones para colocarlas en la categoría de canciones más significativas de la historia. La Fania hasta dijo que Eddie revolucionó la música. Y es que es verdad, nadie se hubiese imaginado que un puertorriqueño que comenzó su carrera a los 16 años en el Bronx, fusionando ritmos cubanos con acordes de jazz, trombones, armonías disonantes, iba a cambiar el rumbo del jazz y de la música latina. Tuvimos la oportunidad de conversar por una hora con esta leyenda viva. No todos los días uno se sienta a hablar de música con una persona que ha cambiado el curso de la misma. Esto es Cara a Cara con Eddie Palmieri. Maestro, no me gusta subrayar la edad de mis entrevistados y sobre todo comenzar una entrevista hablando de la edad de un entrevistado, pero en este caso creo que debemos hacerlo. Primero es un honor y un gran ejemplo de vida que alguien a los 85 años, 86 años, esté en estos momentos de gira, a escasas horas de entrar en tarima. Bueno, estamos empezando. Estamos empezando, es impresionante. ¿Cómo se logra la fuerza de Eddie Palmieri a esta edad? ¿Cómo evoluciona un músico a los 86 años y hasta cuándo se tiene tarima? Bueno, eso tiene dos compensaciones. Primero, si amo lo que hago y si ama lo que hace, después uno está bendecido. Pero el gran chelista, que le preguntaron por qué usted a los 92 años sigue practicando, Pablo Casas, y él dijo, oigo progreso. Yo tuve una enfermedad de los pulmones, que no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Después le estoy diciendo yo, cuando estoy tocando los conciertos, los doctores me salvaron la vida, pero mi orquesta es mi cura completa. Maestro, ¿cuál es el secreto de la fuerza Palmieri? A ver, quizás una estricta dieta de arroz integral japonés, multivitamínicos, o ese consejo que en el año 56 Vicentico Valdés le dijo que era un peligro estar vivo, pero que muerto no se puede vivir. El mejor, el perejil, el mojo de ajo, el aceite de oliva, porque el aceite de oliva es limpia las venas, es un vein cleanser, y eso me dio prueba cuando me dieron el pecillo en el hospital, y el corazón estaba como, me dieron, como un corazón de un bebé. Unos años bien vividos, con un legado inigualable. Su música a menudo se describe como la base del estilo musical de Nueva York, que llegó a conocerse como Salsa, una carrera que comenzó en la década de los 50, en presentaciones en vivo en el mítico Palladium Ballroom, o aquí, donde su estilo comenzó a ser reconocible al instante. Y es que él toca el piano casi como un percusionista, con muchos grupos de acordes, algunos con toques de disonancia. Por eso es que cuando hoy oye los conciertos actuales de Salsa, Palmieri siente que no le llegan a los talones a la música que creó en su época. Me dio mucha risa, maestro, una entrevista que oí de usted hace poco, donde decía, si uno va hoy en día a un concierto de Salsa, llévese una almohada, porque se va a quedar dormido, o se va a acostar a dormir. ¿Qué tenemos que llevarnos al concierto de Edi Palmieri entonces? Ahí no hay problema, yo le digo cada uno, cuando voy a empezar los conciertos, lo van a ver, lo van a escuchar y no lo van a creer. Yo no dudo que yo te voy a excitar, yo lo sé. Eso me cogió muchos años. Empecé con la música afro-cubana. ¿Cómo que era posible que me podían excitar en dos minutos y cuarenta y cinco segundos? Porque no se podía grabar más tiempo para poner doce composiciones en un alfé. Así que empezó, ¿no? Claro. Y después lo aprendí con mi maestro Bob Bianco, que me enseñó el Schillinger System, a mí de que George Gershwin estudió como un profesor. Schillinger era un ruso científico y escribió doce libros en dos volúmenes, pero el masterpiece es The Mathematical Basis of the Arts. No hay ninguna forma de arte que... Las bases matemáticas de las artes. De las artes. De las artes. No hay nada en el arte que tú tienes que utilizar la matemática. Y después me llamo el otro mundo, para mí. Pero en ese estudio aprendí cómo es que te voy a excitar. Eso tiene que ser, se llama tensión y resistencia. Tiene que estar en cada arreglo. Y yo sé cómo ponerle la tensión y resistencia a la sesión aritmática. Y yo soy un timbalero frustrado. Bueno, no frustrado. Vamos a hablar de por qué no fue frustrado tampoco. Porque empecé con mi tío a los 13 años, ¿no? Y Tito Puente era más... Bueno, el líder, ¿no? La tensión y resistencia, que es bien interesante, para llegar a un clímax máximo de excitar. Y eso está en las composiciones. Yo no dudo que te voy a excitar, yo lo sé. Un estilo que nació en una época dominada por los ritmos cubanos, como el cha-cha-cha y el mambo. En una escena donde brillaban Tito Puente, Machito y Tito Rodríguez. En ese contexto aparece también su hermano, Charlie Palmieri. Pero todos tienen algo en común. Música cubana, hecha en el Bronx, por puertorriqueños. Pero, ¿por qué tomó tanto auge esta música en un lugar tan lejos de Cuba? Y sobre todo logró popularizarse gracias a los puertorriqueños del Bronx. El puertorriqueño fue el único que pudo comprender la música llegando de Cuba. El cordón de... El cordón umbilical. El cordón umbilical. Gracias. De información. Ok. Fue puertorriqueño. Pero no lo tiene su ADN como lo podría tener el cubano. ¿Cómo? No lo tiene en el ADN como lo podría tener el cubano. El puertorriqueño no venía de Cuba. Entonces, ¿por qué terminó siendo tan importante para...? Porque estaban llegando a los discos de Cuba, ¿no? Y eso empezó en los 20, con el concepto de Cabanero. Y después vino el gran Arseño Rodríguez, que estaba ciego. Pero él fue el que puso la forma del conjunto. Porque eso empezó con guitarras, un mongocero, una trompeta, ¿no? Pero él puso tres trompetas, vino un pianista llamado Lili Martínez. Y puso al Arseño la conga al lado del mongó. Y ahí empieza... Dicen que Arseño Rodríguez, lo que hizo para la música latina, lo hizo Claude de Ducy, en de Francia, para las armonías de música clásica. No fue casualidad, fue destino. Eddie Palmieri comenzó su carrera como percusionista, tocando timbales a los 13 años en bandas dirigidas por su hermano mayor Charlie, un pianista que fue su primera gran influencia musical. Palmieri siempre bromea diciendo que volvió a tocar el piano, que había estudiado de niño, solo porque se cansó de cargar su equipo de percusión y quería ahorrar dinero tocando un instrumento que los dueños de los clubes tenían que proporcionar. A veces dice que fue su mamá la que lo dirigió nuevamente al instrumento. Lo que sí tenemos claro es que Eddie nunca hubiese sido el pianista que es hoy en día sin su hermano Charlie. Una parte vital, importantísima, quizás el ADN musical de Eddie Palmieri. No existiera Eddie Palmieri sin Charlie Palmieri, ¿cierto? Bueno, yo digo siempre que mi hermano fue el pianista y yo soy el tocador del piano. No estamos de acuerdo. Pero ese experto vio para mi hermano mayor que murió bien joven y me cuidaba y me recomendaba cuando él salía con su grupo pequeño y llegaba para atrás. Todas las orquestas necesitaban un pianista a llamar a Charlie. Y después él me recomendaba cuando salía de 10 ahí otra vez. Y así fue que yo entré. Pero ya va. Charlie era el pianista de la familia y Eddie era el timbalero. Timbalero. Lo que pasa es que la mamá de Eddie y de Charlie se preocupó por Eddie por estar siempre cargando el timbal en la calle. Sí. Y le dijo, mijito. Y después yo cantaba y mi hermano me acompañaba en el piano hasta que me enfermé de la voz. Y no sé lo que pasó. Pero todo lo que pasa es para lo mejor, ¿no? Y después de que su hermano lo llevara de la mano en el mundo de la música y lo apadrinara, Palmieri comenzó a conseguir su sonido propio de la mano de una orquesta que quedó para la historia, fundada en 1961, la perfecta. La agrupación inmediatamente llamó la atención porque su música tomó la charanga, un estilo tradicional cubano centrado en los violines y la flauta, y la hizo audaz y estridente al sustituirla por un par de trombones en vez de las cuerdas. Ese sonido con el trombonista Barry Rogers, asumiendo un papel principal, llevó a ser conocido como los elefantes rugientes. Y Palmieri intensificó aún más el impulso rítmico de su música al reclutar a los mejores percusionistas como Manny Oquendo. Y lo que muchos no saben es que Barry Rogers llegó a la perfecta por casualidad y gracias al fundador de la Fania, Johnny Pacheco. Pacheco después, a los martes, hacía un jam session en un sitio que se llamaba The Tritons, que yo conocía al dueño. Era un homecito, good looking, you know. Y yo le hice un negocio al que le renté el sitio por un mes para empezar la perfecta. Mi suegra me prestó los mil pesos que yo le vine para aquí a mi suegra para atrás, solo que esta mente pertenece a mi suegra, doña Elena. Este, y ahí, pero eso martes, Johnny Pacheco hacía un jam session. Y cuando voy un martes, veo el tromorista, Barry Rogers. Ah, ya, 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 la mente seguía, la nariz, yo trabajo aquí a veces, te puedo llamar. Y así que fue que empezó, y a él le encantó la forma que estaba tocando yo, ya yo había salido de Tito Rodríguez, Vicentico y Tito Rodríguez. Y la perfecta también logró tener entre sus filas a una de las voces más emblemáticas del movimiento salcero, Ismael Quintana. La creatividad de Palmieri y la voz de Quintana, con un timbre rústico y revolucionario, ayudó a crear historia en el género antes de que la Fania lo reclutara a sus filas. Además, era gran percusionista y articuló junto a la perfecta un ritmo creativo de las charangas que estaban de moda en los 60. La fuerza percusiva del piano de Palmieri, junto a la voz y percusión de Ismael Quintana, eran la definición musical de algo perfecto. Yo vi a Ismael en el club cubano, en el Bronx, haciendo una audición con Orlando Marín. Y Orlando Marín tenía un cantante que se llamaba Mamandín, que siempre estaba en guerra. So Mamandín se quedó, pero nunca se me olvidó y el cantante que yo vi, que fue Ismael Quintana. No sabía el nombre, nada de eso. Y cuando empecé a mi osqueta, yo dije, yo lo voy a encontrar, y lo encontré. Maestro, ¿y por qué se llamó la perfecta? Porque en un número que hice, que se llama, que era el Gavilán, el Gavilán come pollo nada más, que estaba grabado por el gran losqueta de Alcaño y su maravilla, que era el bajista, era Cachao, el gran Cachao, porque era genio. Como no tenía letra, la inspiración de Ismael Quintana, le dice, porque el son montuno era perfecta. Y el dueño, que se llamaba Al Santiago, me dice, ¿por qué no llamaba la que está la perfecta? Y así fue que esa nació. Y así fue. El álbum debut de la banda, Eddie Palmieri and La Perfecta, lanzado en 1962, fue un gran éxito y se convirtió en uno de los álbumes más influyentes de la música latina. Su música fue importante porque rompió las barreras culturales y lingüísticas. A través de la música, la banda pudo unir a personas de diferentes orígenes y culturas y mientras crecía el seguimiento a su música, la agrupación comenzó a escuchar a los fanáticos no solo para entender lo que les gustaba, sino para interpretar en sus canciones lo que pasaba en el contexto social o político de la época. Y él daba las clases y poco a poco me estoy dando cuenta que lo que yo estoy escuchando y lo que estaba aquí, lo que habían escrito, ejemplos, el que es dueño de la tierra es el dueño completo. Había 60 familias, 60 familias en ese tiempo que eran los dueños de todas las tierras en los Estados Unidos. Y después de ahí, si tú tienes ese poder, después poco a poco, la pobreza sigue más fuerte que nunca porque es mundial, la pobreza es el pariente de la guerra y el crimen. y eso lo aprendí yo. Y después, la única garantía que me daba mi maestro en esa clase era que yo más nunca iba a leer el periódico igual. Yo no tengo que leer el periódico todos los días para saber por qué es lo mismo. Va a haber el mismo crimen que mataron aquí, mataron acá, guerra, pero te ha dado otro país. Así que vámonos para el monte es una canción social. Sí, y después vino Justicia y después vino La Libertad Lógica que fue en Venezuela que había un señor que era periodista, Luna, Francisco Luna y yo estaba ya con la cuestión de justicia. y le pregunté ¿Quién será el hijo o la hija de justicia? Y me dijo La Libertad Lógico y ahí fue otra composición también contra el Estado. Y de lo social pasaron a lo histórico, no solo para la música sino para las grabaciones en general. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos agregó Azúcar Patí, una grabación de La Perfecta de 1965 a su registro nacional de grabaciones históricas junto a Tutti Frutti de Little Richard y Smokestack Lightning de Howling Wolf. El trabajo de Palmieri en esa distinción se describe como la base del estilo de Nueva York que llegó a conocerse como salsa. y Azúcar Patí a nueve minutos y medio en un disco de vinilo. Está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Impresionante. Que ese fue un orgullo, ¿no? Está ahí. ¿Se arrepiente de la disolución de La Perfecta en el 68? Después se terminó. ¿Se arrepiente de que haya terminado? Sí, porque ya estaba, había mucho problema pensando conmigo. El ego entró y estaba yo si no creía que era el Biblioteca, ¿sabes? Y cuando tuve que no era el Biblioteca y que necesitaba que no compartiera como tenía que compartir y se le al mejor, ¿sabes? Eso le pasa a ciertos, me pasó a mí. Después Barry Rogers se va y fue con dos hermanos de jazz y Barry se va tocando con ellos y yo empiezo una ojeta nueva que el ritmo lo lleve, el ritmo de los diablitos. Era Nicky Marrero que se había ido de la ojeta de Willy Colón a los 17 años. Increíble. Eladio Pérez de Bayamón y Chucky López, el hijo de Tommy López que estaba conmigo que tenía 13 años, 14, para 14 y tocaba un bongón incendio y entra el cubano Alfredo Chocolat Gamentero, el trompetista más folclónico que da Cuba para mí y entra conmigo y se queda José Rodríguez y Ismael Quintana se quedó también. El radio comercial ahora es un desastre y un falta de respeto máximo a lo más complicado que es los patrones ritmáticos nuestros, el baile, como se ya se perdimos todo eso y lo que tenemos ahora no se puede escuchar. Después de que La Perfecta se disolvió en 1968, la música de Eddie Palmieri aunque mantuvo su swing adquirió un estilo más político precisamente por lo último que vivió como banda en los últimos años. Empezó a apoyar abiertamente las luchas de los latinos y trabajadores que quizás no tenían las oportunidades que sentían merecer. Palmieri empezó a hablar de estos temas tanto en la música como fuera de ella. Realizó conciertos benéficos para César Chávez y el Sindicato de Trabajadores del Campo. Actuó en prisiones como Sing Sing, Arica y Rickers Island y canciones como Justicia o La Libertad Lógica causaron revuelo pero en medio de este cambio de temática como de ritmo llega un momento importante para la música en español. Y un cambio también importante en el género musical con el que se conocía Eddie Palmieri va más hacia Latin Jazz se nota un cambio en el género con Harlem River Drive en 1970 mucha historia que se lleva a cabo con este disco por ser un disco con temática social que habla de la iniquidad que se veía en Nueva York sobre todo en The Bronx pero en 1975 Eddie Palmieri logra otro hito musical latinoamericano y quiero explicar esto a la audiencia no es que se ganó un Grammy latino sino que el disco de Eddie Palmieri se convierte en el primer álbum en español en ganar un Grammy estamos hablando dos décadas antes de que existiera el Grammy latino la primera vez que alguien escucha un álbum en español que tiene un reconocimiento es el de Eddie Palmieri con el álbum llamado The Son of Latin Music y cogió 17 años para ponernos en categoría Daris primero impresionante y después yo grabo y el cantante Lalo Rodríguez tenía 16 años wow porque Ismael se fue con la Fania después que hicimos un El Sentido que grabé Puerto Rico y Adoración él se va con la Fania porque la Fania que me quería que yo me fuera con ellos y yo me fui con una compañía nueva pero se llevaron a Ismael porque todos los cantantes que estaban con la orquesta antes y vendieron muchos discos ejemplo Hector Lavoe le cayó como sorpresa entonces que Eddie Palmieri ganara bueno eran siete y seis eran Fania y yo lo gané para la compañía nueva el primer premio Grammy que recibió fue en 1975 por la grabación titulada El Sol de la Música Latina volvería a ganar al año siguiente por Unfinished Masterpiece después con Palo Parrumba en 1984 Solito en 1985 y La Verdad en 1987 hasta la fecha tiene en su haber diez premios Grammy y en noviembre del 2013 recibió el premio a la trayectoria de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación y es que tuvo un impacto monumental en la música latina al incorporar elementos de jazz y cambiar toda la dirección de ese género a medida que pasa el tiempo y más artistas de jazz se aclimatan a sus conceptos una de sus primeras lecciones son el estilo musical de Palmieri que a pesar de haber ido contra el sistema terminó siendo parte de la Academia pero hablemos ahora del estilo Palmieri podemos decir que es una de las mayores osadillas armónicas poco ortodoxo es ortodoxo para la música acordes disonantes te encantan como surge la idea de los acordes disonantes uno sabe cuando escucha un piano que ahí está Palmieri eso empezó cuando empecé a entender la música de jazz y Tholonious Monk que lo llegué a conocer era el más famoso para eso dissonance pero yo aprendí de mi maestro lo había utilizado para ti no te estoy dando para que sea no tiene que tener su razón y donde placement de la nota donde pertenece esa nota y eso para mí es un estudio muy importante así lo pude lograr pero utilizando los patrones climáticos nuestros con la armonía que jazz y extendiendo poniéndolo en bomba y en plena que yo he grabado que la Focólogo de Puerto Rico y trajo esa armonía en esos discos que están ahí para siempre y hablando de armonías también hay muchos expertos que explican que el motivo de que el piano de Edi Palmieri sea tan particular es que a veces se oye como si en el escenario existieran dos pianos porque la mano izquierda se toca como si fuera otro piano si ese fue en Azucan impresionante en Azucan estoy cogiendo el solo con la mano derecha que dueños de Alegre que pobre cayó en un hospital de de problema mental ajá porque la señora les dijo Dios se desmoseñaron ajá y él eso lo expectó pero él era brillante y él vino a ser una cuestión matemática que fue era imposible matemáticamente hacer lo que hice yo con las dos manos ¿Cree que la fuerza del piano de Edi Palmieri tiene que ver porque fue percusionista o porque es percusionista? y como me dicen que los solos míos suenan como un solo de un percusionista porque yo como usted lo tengo por dentro es el Congo y también hay como una especie de ronquido de ruido que hace Edi Palmieri cuando toca la primera grabación que grabé con Al Santiago paraban la grabación y yo ¿Qué es eso? y todo el mundo buscando qué es lo que era y era yo era el sonido de Edi Palmieri ese hombre ese hombre lo estoy tocando ahí sale ¿Cómo es? porque eso me ayuda eso viene el Congo que maravilla ¿Qué pasa? cuando se dieron cuenta que era yo me querían poner de Juan de Gagney ¿sabes? ponle el tema de la voz para que no salga eso o si no cogieron el piano y cubrieron el piano tanto que no se podía yo no sabía que era un piano ¿sabes? pero después de eso me nacieron que así que toca a él persona déjalo Edi Palmieri asegura que el disco más importante de su carrera es Mi Luz Mayor no solo por grandes colaboraciones como Gilberto Santa Rosa y Carlos Santana este disco es el más cercano a su corazón porque es dedicado a su Luz Mayor Iraida su esposa por más de 60 años que falleció en 2014 a causa de un cáncer ella es la responsable de que hoy en día conozcamos a un Edi Palmieri en el mundo del jazz al igual que con Charlie Palmieri podríamos decir que no existiría el Palmieri que conocemos sin la llegada a su vida de Iraida y sus cinco hijos Edi Palmieri Iliana Palmieri René Palmieri Eidie Palmieri y Gabriela Sebastián Palmieri ¿qué es lo que extrañas de ella? Iraida fue genial ella pasó el test en la high school of science tiene que ser dos su test el segundo le dio el romantic fever estaba paralítica por dos años se fue a otra escuela lo peor que le pasó a Iraida fue conocerme a mí pero fue ella el guía el guía el guía mío completo fue Iraida y después ella me dijo un día si tú miras tu bien el género que tú vienes tocando eso eso está desapareciéndose ella sabía y sabía de política sabía ella fue una mujer increíble una mujer increíble lo pongo en categoría una mujer increíble una mujer increíble brillante de mí el trabajo es completamente letal la mezcla de una mujer bella inteligente trabajadora trabajadora es una combinación letal letal Edi Palmieri y a mí me encanta la mujer letal y a Edi Palmieri le encanta la mujer letal me prendo como un árbol de crisma se siente como un árbol de crisma me encanta y después me dijo ella si puedes tocar Latin Jazz hazlo y así fue yo llegué a hacer como 1500 conciertos en los últimos 40 años por toda Europa pues yo he tocado 6 countries de Australia Japón Rusia China todo y eso fue todo y ella iba conmigo que belleza hasta que se sustó de los aviones y le dio la posición a Edi Palmieri tomó elementos bruscos de difícil comprensión de la música y los puso en una forma bailable sin encontrar resistencia del público y como arreglista fue un innovador un artista íntegro en términos de su capacidad para transmitir este sentimiento a través de su concepto alguien que logró traspasar ritmos décadas y por qué no modas y hablando de esto ¿qué piensa él de la música de hoy? ¿qué oye Palmieri hoy en día? bueno es una tremenda pregunta te voy a hacer porque lo único que escucho yo solo disco mío ¿de verdad? yo no puedo escuchar no hay nada más que escuchar ¿qué pasa hoy con la radio? es un desastre si yo no quiero mandarme con la espada japonesa yo nunca yo no he ido a mi radio donde no puedo y lo que hacen cuando toca algún número de una de las orquestas después lo cortan en medio y después le ponen la música que están tocando otro falta de respeto si no hay respeto no hay moral Bad Bunny le puso en los videos de los artistas que cambiaron la historia de la música Bad Bunny si estuvimos hablando que a ver si grabamos juntos y eso podría pasar bueno depende de él yo estoy listo para lo que sea yo me canto los conejos y si son malos mejor entre más entre más malos como yo grabé el molestoso yo caigo bien en esa categoría si me tiras vamos para el monte en ese ritmo y distinto que tengo idea y se estaba hablando de un mitin con él y decimos que estaba interesado yo le dije si él está interesado yo grabo con él y a mí me encanta la zanahoria para terminar como quieren o como piensa sus 86 años que Edi Palmieri iba a ser recordado que fui un estudiante sincero de música como un gran estudiante porque cada día estoy estudiando y aprendiendo más como dijo Pablo Casar I hear progress oigo progreso nació en Spanish Harlem y se crió en el Bronx como parte de una familia extensa que había emigrado recientemente de Puerto Rico me contó que cuando jugaba béisbol en las calles al ritmo de la música cubana y puertorriqueña saliendo de las bodegas cercanas Edi pensaba que el jazz era lo más alejado de su vida y ahora él es una institución del mismo cuando le pregunté cómo lo logró convertirse en un referente de la academia me dijo no me importaba solo tocaba su fuerza única en el piano ha logrado un sinfín de reconocimientos el respeto de casi todos los géneros y una fanaticada que entiende lo que significa la tensión y resistencia en la música como me mencionó supo con la clave y el piano ganarse el cariño del público y sobre todo el respeto de la generación del relevo ¿qué recomendación le deja a los artistas que hoy en día lo admiran? como una ilia como un bad bunny eso es una palabra la preparación esto es una adivinanza ese es el problema que tenemos la falta de preparación está saliendo todo este el ruido el meme se sabe yo no sé lo que no tiene nada que hacer con música ha llegado el punto que no te tiene que estudiar y le está haciendo rap ni eso que le han hecho una que le han hecho a mi canción para terminar como quieren o como piensa sus 86 años que Edi Palmieri iba a ser recordado que fui un estudiante sincero de música como un gran estudiante porque cada día estoy estudiando y aprendiendo más como dijo Pablo Casas I hear progress oigo progreso ah y después porque ahora vienen las becas para Ilaida modern dancing que ya bailaba y modern singing que maravilla y después tengo las 5 5 becas en el nombre de las becas de Ilaida que no lo mismo se escribe innovador y visionario siempre empujando los límites de lo que es posible en la música latina con talento y una gran sonrisa al ritmo de la clave con el rugido de su voz para concentrarse entre las teclas pocas personas han sido como él en el mundo de la música un eterno estudiante a sus 86 años que sigue viendo y viviendo la tarima como si fuese la primera vez y es que para mí que tengo 5 décadas menos admiro y me deja como enseñanza su fuerza su jocosidad a la hora de trabajar pero sobre todo su humildad ojalá sea cual sea el propósito de una persona viéramos nuestra carrera de la misma manera que él la ve a través de sus ojos y sus manos quizás su fuerza su vitalidad su sonrisa su humildad va más allá de su conocimiento y realmente lo que lo hace legendario a Eddie Palmieri y maestro es su capacidad de unirnos en admiración a los que lo ven como él lo ha logrado con los ritmos más complejos que jamás pensaron estar juntos en un pentagrama grande maestro el replay no, 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 no no, no no, no me explico porque tú tú estás así de mí Y jamás quiso mal de ti, el palo pa' roba te cambio a ti. ¡Gracias por ver el video!